Estamos de estreno. Hoy las Abrahamers podrán disfrutar del single más esperado de Abraham Mateo. El artista acaba de publicar Old School, el primer tema del que será su nuevo trabajo. Un videoclip rodado en los bajos de Azka en la madrileña zona de nuevos ministerios y que recrea un espíritu muy Abraham Mateo. El cantante a sus 17 años tiene millones de fans en España y Latinoamérica y por supuesto ha conquistado el mercado musical con sus letras en spanglish y sus ritmos muy bailables. Abraham Mateo tras arrasar con su gira de conciertos sacará su nuevo esperado álbum en el mes de noviembre. Ha sido compuesto y grabado en Los Ángeles y en Londres. De momento el artista de San Fernando tiene previsto dar un concierto en el Estadio Luna Park de Buenos Aires el próximo 28 de noviembre y estaremos a la espera de saber cuándo le tendremos sobre nuestros escenarios.